Con la finalidad de mejorar la calidad de vida de niños y niñas del Estado que padecen parálisis infantil intensa, el Club Rotario Guelaguetza, en coordinación con el municipio de Oaxaca de Juárez y el voluntariado de corazón de la Secretaría de Salud de Oaxaca, realizaron la entrega de 200 sillas de ruedas personalizadas con un costo de 800 a 1.200 dólares por unidad. En este mismo contexto, el presidente municipal de Oaxaca de Juárez, Javier Villacaña Jiménez, agradeció a todos los benefactores y voluntarios que colaboraron con esta causa y llamó a la sociedad oaxaqueña a unir esfuerzos para construir mejores cosas en la entidad. Que nos permite hoy apoyar a más de 200 niños y jóvenes que sufren parálisis cerebral intensa y a quienes se les está haciendo entrega de sillas de ruedas personalizadas. Celebro de corazón, que este día nos congregue el sentir de estas niñas y niños que son un ejemplo de esperanza, fuerza y valor. Pero también son el motivo más importante para olvidar diferencias de cualquier índole y seguir consolidando todos juntos acciones que trasciendan y objetivos que a pesar de los años sigan perdurando. Que solo unidos podemos legar un Oaxaca más próspero, más justo y más digno para nuestros hijos. Muchísimas gracias y muchas felicidades a todos los niños. Por su parte, la presidenta del voluntariado de corazón de los servicios de salud de Oaxaca, Miriam Cruz de Tenorio, explicó que para la entrega de estas sillas fue necesario hacer una selección previa. Para concluir, Miriam Cruz exhortó a los ciudadanos a que se sumen a este tipo de causas que benefician a los sectores más vulnerables de la sociedad. El primer requisito importantísimo tiene que ser menor de edad. El chiquito tiene que tener menos, bueno, hasta 17 años, porque las sillas son para niños. En segundo lugar, que el niño padezca algún tipo, porque hay varios tipos de parálisis cerebral, aunque también hay otros niños que por cuestiones de algún accidente quedaron en esta situación, no necesariamente que tengan un parálisis cerebral, sino que su sistema motor, motriz, no funciona. Hay otros filtros, estos niños tienen que ser diagnosticados, nosotros necesitamos un certificado médico que diga que el niño requiere este tipo de silla. Que nos tontemos el corazón, que nos movamos, porque si no nos movemos nosotros, nadie lo va a venir. Con imágenes de Rafael Vargas para MBM Televisión, informó Patricia Aguilar.